Buenas tardes, soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Ayuntamiento de Madrid, del Departamento de Juventud, y esta tarde en las entrevistas de En tu casa y en la mía, nos acompaña Jara Santamaría. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada. Jara Santamaría es una joven escritora que ha ganado ya varios premios y bueno, la vamos a hacer una consecución de preguntas para conocerla un poquito mejor, saber lo que hace y bueno, y si os gusta pues ir a comprar sus libros. Cuéntanos Jara, ¿por qué decidiste escribir? Ostras, no sé si lo decidí como tal porque realmente a mí mis abuelos me decían, que siempre me parecía una exageración, pero no sé, que prácticamente ya inventaba cuentos desde antes de saber escribir. O sea, que era algo como, pues así como hay gente a la que le da por jugar con la pelota, lo que sea, yo me entretenía inventándome mis películas y demás. Entonces, pues en cuanto aprendí realmente a escribir, era una cosa que me gustaba mucho, ¿no? Coger un cuaderno y empezar. Entonces tengo libros, bueno, lo que podía ser un libro por aquel entonces desde los seis añitos o así. Y es que era una manera de divertirme. Y además soy hija única, entonces digamos que tenía momentos a lo mejor de soledad y demás que evidentemente me daba por leer también. Pero yo creo que desde muy pequeñita también escribir como un ocio más. ¿Y en qué te sueles inspirar para escribir? Pues depende bastante porque los libros que he hecho como que son bastante diferentes unos de otros. Hay algunos que han sido un poco más realistas, los últimos han sido totalmente de fantasía. Entonces la verdad es que el proceso de inspiración ha sido diferente, pero yo creo que casi siempre suele ser en gente que tengo a mi alrededor. No necesariamente de mi círculo súper cercano, pero hay veces que estás en el metro y alguien dice algo o te fijas y dices, ostras, aquí hay un personaje, ¿no? Y me voy apuntando a esas cosas y luego al final como que terminan apareciendo en mis libros. ¿Y cuándo fue ese momento que dijiste, me lanzo y voy a comenzar a escribir como más en serio? Pues es que creo que no tuve ese momento como tal porque lo que tuve fue un golpe de suerte increíble, que es que me presenté a un concurso literario con 16 añitos tenía, el premio Jordi Sierra de Fabra y tuve la tremenda suerte de que lo gané, pero si no lo hubiera ganado me habría esperado lo mismo que a la mayoría de jóvenes, que es seguir escribiendo, que en ese momento no sé si te planteas si lo estás haciendo en serio o de una manera profesional, ¿no? Uno simplemente hace lo que le gusta y con el sueño de publicar, obviamente, pero con cero garantías y yo de hecho incluso aunque publiqué el primero, después fue como no sé si voy a volver a publicar y luego pues mira, tuve la suerte de volver a publicar, pero esto es una cosa que yo creo que me va a pasar con cada libro, ¿no? Lo termino de escribir y pienso, a lo mejor es el último que he publicado, nunca sabes, o sea que lo de tomártelo en serio, yo creo que cuando es una cosa que te apasiona siempre te lo tomas en serio. Otra cosa es como con vistas a hacerlo profesional y eso es algo que no me he obsesionado nunca y que yo creo que es mejor, así. Sí, bueno, acabas ya de comentar que con tan solo 16 añitos ganaste tu primer premio literario con el premio de la Fundación Jordi y Sarrafabra. Bueno, para jóvenes escritores, la novela con que ganaste es el premio, este cogerás el mundo que gira en torno a la novedad. ¿Cómo fue para ti escribir ese libro y qué representó? Pues fue muy importante para mí, no fue el primer libro como tal que terminaba, bueno, de hecho fue el segundo porque con el primer libro me presenté al mismo concurso y no gané, quiero decir que tampoco... Entonces, digamos que ya fue el primer libro que escribí ya teniendo un poco de feedback porque la anterior no había ganado pero había quedado finalista y Jordi tiene una cosa maravillosa que lo que hace con la gente que queda finalista en los concursos es llamarla y decirle, mira, tu libro está muy bien pero has fallado en esto, en esto, en esto. Entonces, es una cosa por lo que me parece que es una pedazo de oportunidad si tienes menos de 18 años presentarte a ese concurso porque tienes un primer acercamiento a la valoración de un jurado sobre algo que tú has hecho que, vamos, no tiene por qué dártela porque, por supuesto, tienes que estar entre los finalistas pero me parece una oportunidad increíble. Y pues eso, yo con ese feedback ya hice el segundo libro que es Te Comeras en un Mundo y lo hice a lo mejor un poco más centrada como ya sabiendo qué libro tenía que tener determinada estructura y demás pero aún así lo hice un poco como hice el primer libro y en realidad como me gusta hacerlo todo es que lo comité o sea, era una cosa que tenía aquí y no lo planifiqué demasiado sí que es verdad que investigué bastante porque a mí el tema de la anorexia era una cosa que yo quería tratar con muchísimo respeto y sin recurrir a clichés entonces estuve hablando con bastante gente me llegué a meter en foros de internet para ver un poco lo que se decía para hablar con chicas y demás y pues nada, es un libro evidentemente muy especial para mí duro de escribir pero que bueno, sin hacer spoilers yo creo que tiene un mensaje bastante de esperanza y positividad perfecto bueno, Jara, recomiéndanos a algunos autores para los jóvenes que vienen por aquí a mí me parece que es estupenda y que tiene libros no solamente que estén súper bien escritos sino que te hacen pensar y además para todas las edades o sea, tanto para los jóvenes que en teoría es como está catalogado el libro pero te aseguro que con 30 años yo los he disfrutado muchísimo prácticamente cualquier libro que haya hecho Andrea Tomei que además es española también es joven creo que tiene un par de años menos que yo no sé, 20 bastantes pero vamos, es jovencísima escribe increíble y luego sobre todo eso que lo que me gusta de sus libros son los mensajes que tiene que no es diversión por diversión siempre hay algo en sus novelas que te hace pensar y no sé es súper recomendable pues nos viene al pelo porque una de las próximas entrevistas que vamos a tener va a ser también a Andrea Tomei pues mira que bien así que bueno a los que nos estéis escuchando no perdáis su entrevista porque también va a ser muy interesante y nos va a aportar muchas cosas bueno pues la siguiente pregunta que te tenía preparada para hacer Jara es que si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro para sentarte a charlar un rato ¿a quién escogerías? y no me digas de tus libros eso no vale no, de mis libros no yo ya he hablado con ellos un montón a mí a ver técnicamente no es un libro pero no puedo evitar pensar en Mafalda ahora que ha salido tanto evidentemente por la desgracia de que se ha quedado sin su creador y no todo nos da mucha pena porque como todo el mundo ha estado compartiendo pues bueno en fin sin ponerla en la cabeza creo que Mafalda tenía muchas cosas que decirnos y me encantaría poder sentarme con ella tener conversaciones hablar de lo que está pasando de yo creo que que eso tiene frases que a todos nos han quedado en la cabecita y ya en cuanto a literatura quiero decir prosa a mí me encantaría sentarme con Hermión Granger o sea esto es ya una filia de mi juventud pero me encantaría sentarme con ella porque estoy convencida de que es la típica persona que tiene conversación durante horas sobre libros sobre todo bueno y como joven que eres y que además vives en Madrid ¿cómo has vivido todo el tema del confinamiento? pues yo creo que como todo el mundo fue rarísimo pero bueno pues por un lado evidentemente fue un momento duro sobre todo pues no ya solamente por el aislamiento sino por la preocupación mi familia vivía bueno vive en Pamplona o sea que no no la tenía aquí no podía ir a visitarles y eso pues al final siempre es motivo de intranquilidad y bueno evidentemente pues un poco de estupor ante cómo puede cambiar la vida en así ¿no? o sea yo creo que todos hemos vivido de una manera que yo creo que hace falta igual un par de años para que nos pregunten ¿cómo lo viviste? ¿no? de momento estamos todavía como metidos en el torbellino y sin saber muy bien qué pensar pero bueno afortunadamente yo creo que los que tenemos la literatura nos hemos sentido un poco menos solos probablemente durante el confinamiento porque al final leer desde luego es una puerta para escaparse cuando no puedes salir de casa y en mi caso además que tenía la suerte de que justo estaba escribiendo la tercera parte de los dioses del norte bueno fue un momento me alegro un montón de que me hubiera coincidido porque había momentos en los que podría haberme desesperado podría haberme angustiado digo oye ¿cuándo nos van a dejar salir de casa? y afortunadamente tenía ese momento y de verdad que se me olvidaba todo y pues nada además coincidió también con que el segundo libro o sea yo estaba escribiendo el tercero pero es que el segundo salió también durante el confinamiento algunos niños de vez en cuando me escribían y decían jo me has salvado del confinamiento y a mí me hacía muchísima ilusión porque si es algo parecido a lo que yo experimentaba escribiendo esa desconexión de repente de olvidarte de problemas y preocupaciones vamos me parecería precioso sí la verdad que el segundo libro los jóvenes lo estaban esperando ahí como agua de mayo a ver si sale si sale me lo compro y me olvido de esto y hablando de jóvenes ¿qué consejos les dirías a estos jóvenes escritores que están empezando a tantear con la escritura y que todavía se sienten inseguros para mostrar su arte al mundo? pues que no voy a decir se te pasará yo creo que esa inseguridad no se va nunca porque en el fondo es que es normal es exponer una parte muy importante de ti yo creo que en general con cualquier actividad artística bueno en general con cualquier actividad pero yo creo que sobre todo eso cualquier disciplina artística implica que pongas una parte pequeñita de ti entonces mostrar eso pues bueno es normal uno se siente vulnerable y de repente si no gusta ¿qué hago? eso hay que vencerlo porque creo que no se pasa nunca como mucho lo que aprendes es a decir me da igual si no funciona pues seguimos para adelante porque esto es una carrera de fondo me lo dijeron a mí desde el principio y no pueden tener más razón hoy decida en publicar un libro tuyo no significa que vayas a poder publicar siempre ni muchísimo menos todo lo contrario o sea conozco a muchísima gente a la que han rechazado los primeros libros y ahora escribe y ahora escribe y ahora publica que por supuesto cuánta gente habrá que escribe que no está publicando y tampoco es el fin del mundo pero la verdad que sobre todo cuando eres joven parece como que necesitas tener esa validación y tenerla ya de ostras es que si no es que no valgo y no no tiene por qué a lo mejor simplemente has mandado un libro a una editorial que no encajaba en el catálogo y eso solamente te lo dirá el tiempo entonces hay que tener paciencia y sobre todo y es algo que yo de verdad me sigo recordando incluso ahora escribir para ti escribir porque te gusta para disfrutar luego todo lo que pase a continuación pues eso como no solamente depende de ti no tiene que obsesionarte pero sí hay que de vez en cuando aunque está muy bien el sueño de publicar intentar que no sea tu principal motivación pero vamos al menos es un consejo que me sirve a mí a lo mejor yo creo que escribir es muy terapéutico lo es de verdad sí sí obviamente también es muy bonito que te lean pero bueno que para eso que hay veces que no hace falta publicarte o sea estamos en un momento en el que las redes nos permiten llegar a los lectores de muchas otras maneras o sea que ya aunque evidentemente la ilusión del libro físico está ahí y las librerías y yo creo que eso o sea no voy a decir ahora de repente es algo precioso pero afortunadamente ahora tenemos muchas maneras de hacernos llegar a los lectores ¿no? entonces pues bueno claro y de hecho hay muchos escritores jóvenes que han salido justamente porque se dieron a conocer las redes sociales como Sara Búho o Sara Leo que por cierto a los jóvenes que nos estáis escuchando si no seguís seguirlas porque escriben unos libracos increíbles vale pues ya estamos acabando la entrevista con Sara una de las preguntas que la quiero hacer antes de que la despidamos es que ahora que estamos viviendo este momento tan raro de restricciones confinamiento todos los días hay un escenario nuevo y muy variable ¿qué es? lo que más ganas tienes de hacer de cuando llegue la normalidad normalidad no esto que hemos vivido en verano viajar sí sí porque la verdad es que eso es algo que todavía no he hecho porque evidentemente no es prudente no es responsable y porque bueno en cualquier momento te lo pueden cancelar ¿no? como es lógico así que tengo muchísimas ganas de que se pueda y que no tengamos que andar preocupados porque en el último momento nos van a cerrar fronteras o sea yo creo que es la espinita que tenía de este verano poder coger la mochila e irme bien lejos pero bueno todo ya y cuéntanos Jara ¿dónde pueden conseguir tus libros? pues la verdad es que sobre todo los tres últimos los de los dioses del norte bueno el tercero sale ahora el 8 de octubre y yo creo que están disponibles en las principales librerías y yo de hecho hago un llamamiento si podéis comprarlo en vuestra librería pequeña de barrio de confianza yo mucho más contento hay que comprar en las librerías de barrio sí que lo están pasando regular con toda esta situación a mí me encantaría que no solamente comprar mi libro sirva para que la editorial evidentemente sino si podemos ayudar también a libreros pequeñitos yo encantada claro que sí y ya como último tienes redes sociales y si es así pues compártelas para que nuestros jóvenes si les gustan tus libros pues te sigan vale pues soy Jara Sance o sea Jara Jara y luego Sance o sea S-A-N-C-E y soy así en Twitter y en Instagram muy bien todavía no te ha convencido TikTok por lo que veo ¿no? ay es que me siento como súper torpe en TikTok o sea estoy en TikTok pero lo estoy viendo yo de momento estoy viendo y me río mucho pero no me veo yo como que no sabría qué hacer no sé si estoy mayor ya quiero pensar que no me valda un poco de tiempo bueno hay que experimentar experimentar porque tiene mucha potencialidad para los escritos ya ya desde luego sí bueno pues hasta aquí la enrevista con Jara muchas gracias a todos y a todas los que nos habéis escuchado le agradecemos un montón a Jara que haya reservado un tempito para nosotros para esta entrevista y bueno a todos los que nos estáis escuchando os recuerdo que próximamente también un miércoles por la tarde tendréis otra entrega de la entrevista de En tu casa y en la mía no sabremos si será con Andrea Tomé si caerá ese día o será en otra edición pero esa entrevista también la tenemos cerrada así que bye bye hasta luego chicos adiós Jara hasta luego chau chau Gracias.